Amanece en la costa salvadoreña. Con más de 300 kilómetros de playa, El Salvador se muestra ante el mundo como un destino turístico de primer nivel. Ahora, la Ruta de las Olas cautiva a los amantes del surf de todo el mundo. Y llevo cuatro días y estoy muy impresionado, la verdad, con la calidad de las olas y todo, y eso que todavía no han habido las olas que han tenido mis amigos estos días antes, pero no sé si estoy impresionado. La apuesta de inversión ha sido grande en los últimos años. Hoteles de primer nivel, restaurantes, tiendas y un desarrollo que ha ido creciendo a la par. Creo que los salvadoreños nos distinguimos por gente trabajadora, cálida, respetuosa y aparte de eso que damos un valor agregado a nuestro turista, tratamos de hacerlo sentir como en casa. Al tremendo atractivo natural se suma la calidez de los salvadoreños. Personas bien tranquilas acá en El Zonte, un lugar más tranquilo. Me fui a Otunco también, un poco más agito, más fiestas lá. Pero me gusta acá a las personas, sí. Además de sus olas, la costa salvadoreña brinda diversas actividades como paseos de montaña o cercanía con especies marítimas. Así, el más pequeño de los países de Centroamérica se perfila como uno de los destinos más interesantes por descubrir y disfrutar. Con información de la oficina en San Salvador, El Salvador, Noticias Xinhua.